El hospital La Gleice está sin luz, el centro de atención oftalmológica solo está atendiendo urgencias. No es la primera vez que La Gleice, ubicado en el barrio porteño de Santa Rita, atiende solo a través de las guardias porque no tiene luz. Pero esta es la primera oportunidad que la falta de suministro se extiende por tantas horas. Mirá, los pacientes los hemos derivado a su obra social, la mayoría tenían obra social, así que fueron derivados a otros centros y nosotros, hasta que no nos vuelva la luz, con estos calores que están haciendo no podemos tener pacientes internados. Las cirugías programadas están suspendidas hasta que vuelva la luz porque no podemos operar con el grupo electrógeno funcionando, sería muy peligroso si operar con el grupo electrógeno solo. Necesitamos que vuelva la luz. ¿Qué pasa con las guardias? Las guardias están atendiendo normalmente, las emergencias las atendemos normalmente. Si viniera algún caso quirúrgico de urgencia, iríamos con nuestro equipo quirúrgico a operar al Santa Lucía. Eso ya lo tenemos coordinado. Hoy podría solucionarse el problema porque se les ofreció un grupo electrógeno. Ayer Edesur dio la luz por la tarde y tuvimos dos horas de luz porque había habido gestiones del Ministerio de Salud. Yo creo que eso hizo que volviera la luz, pero a las horas se volvió a cortar. Y bueno, ahora estamos esperando a ver si podemos tener una ayuda del Ministerio de Planeamiento de Nación que nos han dicho que posiblemente estas tardes nos pongan un grupo electrógeno que cubra todo el hospital.